Para el ex designado presidencial durante la administración de Ricardo Maduro, Alberto Díaz Lobo, el momento de enmendar es ahora. Hay gran preocupación en la población injustificadamente. Yo creo que tienen que reflexionar, sentarse de nuevo y hacer revisiones, porque no puede ser. ¿Derogarlo? Yo creo que debería derogarse, pero que comiencen platicando para revisar hasta llegar a quitarlo. Esa decisión del Congreso Nacional no aporta a la lucha contra la corrupción y la impunidad, dice el ex coordinador del CNA, Osvaldo Canales. Para la confraternidad esto es una situación muy confusa y Honduras le ha aportado al país, le ha puesto al país para que disminuya la delincuencia y disminuya la impunidad en el país. No se puede seguir tratando de cercar los espacios para que no se investigue. Más bien hay que abrir los espacios para que en el país actúe con transparencia y todos aquellos que han cometido actos ilícitos tengan que acudir a la justicia. La reforma busca favorecer a funcionarios y se vio ayer en el caso de los cinco exdiputados acusados de malversación de caudales públicos, dice este empresario. Si es que el problema no es de la jueza, la jueza tiene una ley que cumplir, entonces quien debe de derogar ese decreto es el Congreso Nacional. Porque creemos que atenta contra la impunidad, atenta con la impunidad y con corrupción. No podemos caer en eso, tenemos que derogarlo como nació Hondureña. El diputado de Libertad y Refundación Harry Dixon asegura que están dispuestos a apoyar la derogatoria. Bueno, nosotros no tenemos el control del Ministerio Público ni estamos en la Junta Directiva, tendrá que ser una voluntad política del señor presidente del doctor Mauricio Oliva Herrera. Pero los 30 votos de la bancada Libertad y Refundación están listos para votar por una derogatoria, porque este artículo es inconstitucional y atenta inclusive con el mismo derecho penal. La reforma a los artículos 16 y 131A de la Ley Orgánica de Presupuestos fue aprobada el pasado 18 de enero por el anterior Congreso Nacional. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo.